Logo de CNTV Infantil Una ruleta con fotos de niños y niñas gira y apunta la foto de Ale. Al lado hay otra ruleta que apunta un puzle. Ale, desafío. Ale, un nuevo desafío. Circulo con el dibujo y una cara en medio y las palabras yo lo puedo hacer. Capítulo Verla Ahora. Hola, soy la Ale y hoy te voy a enseñar a hacer algo que nos va a convertir en niños más grandes. ¿En niños grandes? Sí. ¿Qué será? Tic-tac, 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 tic-tac. Ay, no se me ocurre. Tic-tac, tic-tac. Ya sé. ¿Algo con Laura? Sí. Voy a enseñarte a ver la hora y los minutos. Uy, suena difícil. No tanto. Yo te voy a enseñar. ¿Y qué necesitamos? Un reloj y un reloj como este. ¡Guau! ¡Qué bacán reloj! ¿De dónde lo sacaste? Lo hicimos con mi papá. Ustedes también pueden hacer uno en sus casas. ¡Súper! ¿Y cómo empezamos? Si ustedes ven estos falitos, cada uno va a cumplir una función. El largo, o sea, este, nos marcan los minutos. Ya. Y este chiquitito de aquí nos va a marcar la hora. Mírenlos. ¡Sí! ¿Cómo acá? Miren, este es el corto y este es el largo. Si yo pongo el corto en las doce, entonces serían las doce. Ya. Y si yo lo pongo en el uno, es porque son la una. Ajá. Y si yo lo pongo en el dos, es porque son las dos. ¿Entendieron? Sí. Y si yo pongo ambos juntos acá, el chico con el grande, son las doce en punto. ¿En punto? ¿Qué significa eso? O sea, las doce sin ningún minuto. Me parece que es un poco difícil. Practicando lo vas a lograr. Si yo muevo el palito corto hacia la una, serían la una en punto. O sea, la una sin ningún minuto. Si yo la muevo para acá, son las dos. En punto. Muy bien. Ahora te voy a enseñar a ver la hora cada cinco minutos. Si yo pongo el palito corto en las doce y el largo en la una, serían las doce con cinco minutos. Porque yo lo conté. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son las doce con cinco minutos. Creo que entendí. Vamos a practicar. Este palito, el largo, hacia el dos, serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Serían las doce con diez minutos. Me quedó súper claro. Ejercitemos. ¿Qué pasa si yo te lo pongo acá? A ver. ¿Qué hora sería? Tengo que contar. ¿Me ayudas? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. ¿Qué hora sería? Doce, quince minutos. Muy bien. Y ahora, si yo te pongo el palito corto en la una, si te pongo el palito largo en el cuatro, ¿qué hora sería? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. A la una, veinte. Muy bien. Si el palito largo da la vuelta de la cera hasta llegar al doce, es porque ya pasó una hora. Entonces, si era la una, ahora van a ser las dos en punto. Ajá. ¿Entendieron? Sí. Excelente. Aprendiste muy rápido. Y tú también puedes hacerlo. Nos vemos. Uy, voy a trazar. Ale mira su reloj de pulsera. Yo lo puedo hacer. Idea original y formato CNTV Infantil Créditos en pantalla Una producción original de CNTV Infantil Просто substance sint Hajai glut ojo machines ohne eesc JOSHI Carolina No. No. No.